¿Qué? ¿No quieres saber dónde estuve? Lo sé. Tu chofer es mi chofer y es muy parlanchín cuando le doy unos pesos. Pues voy a despedirlo. Como quieras. No es el chofer el que importa, Ana María. Es lo que tú hablaste con ella. ¿Te dijo además el chofer que tuvo que pasar a buscarme a un café? ¿Por qué mi hijo me dejó sola? ¿Tú sola en un café? No acepta que yo imponga una condición a esa mujer. ¿Qué condición le impusiste? Que ellos vivan dentro de una celda, ¿no? Se puede hacer una en el jardín. Ay, eres tonto. Sí, los tontos siempre dicen tonterías. Y los inteligentes, a veces. ¿Cuál fue la condición? No aceptaré otra colorina en mi casa. Y José Miguel anda con una de esas. Como dice el refrán, de tal palo, tal astilla. Sí. Y lo que se hereda no se hurta. Ya basta de refranes. Bueno, pero ¿qué es malo pedir eso? Acepto todo. Renuncio a mi dignidad por una mujer así. Pero dos. Por Dios. Ya es convertir esta casa en... ¿Cuándo gusten? ¿Pueden pasar al comedor? ¿Pasarán al comedor? A mí se me quitó el apetito. No. Ya me cansé de cenar... ...y comer sola. ¿No le fue bien en la entrevista? A mí siempre me va bien. Pregúntale a tu amiga. Es ella quien debe dar una respuesta. Estaré en mi recámara. A mí. A mí. ¿Puedo ver esa medalla? No. Ahora no. Mañana. Depende de lo que me diga la señora Fernanda. Creo que puedo adivinarlo. No es lo mismo que estar seguro. No. No es lo mismo. Llama a Fernanda. Quiero saber cómo va la pelea. Mi amor. Ve a tu recámara. Luego iré yo. No. Llévame tú. Como quieras, mamá. Liza, yo quisiera... No quiero verte más. Esperen. Volveré pronto. Sube, mi cielo. Quiero hablarles. Deben darse cuenta que este es un recinto privado y no volverán más. Se reserva el derecho de admisión. Ahora sí viste la realidad, José Miguel. ¿Abriste bien los ojos? ¿Te quieren callar? No sé si ella lo hizo a propósito, ¿no? Pero estoy seguro de algo. Este es un lugar sucio. Y ustedes son sucios también. Eso nos pasa por defenderlo. Olvídalo. Tiene razón de estar herido. ¿Quieres esperar a ese Iván? No, ¿para qué? Ya no creo que José Miguel regrese a este lugar. Danilo, mamá la defendía mucho. ¿Te imaginas lo que dirá cuando sepa que estuvimos aquí? No tiene por qué saberlo. Vámonos. ¿Ya estás más tranquila? No. Hasta que usted se vaya. Gracias por lo que hizo. Y adiós. Liza, tú me lo pediste. Necesitaba salir de ahí. Y usted me sirvió de puente de salida. Ahora José Miguel creerá que tenemos algo los dos y... No volverá jamás. Quiere decir que empezamos a entendernos. Quiere decir... Que fue la única manera para que me dejara. Váyase ahora. No tengo deseos de irme. Además no me gusta el papel de puente. ¿Está bien? Le pido perdón por lo que hice. Y además le estoy agradecida. ¿Conforme? Eso es poco. Yo quiero... Váyase. Es que no se da cuenta que todo lo hice porque amo a José Miguel. No soporto que sufra por mí. Ah, jugando con mis sentimientos para favorecer a ese muchacho. Y no quieres ayudarme. Liza. ¡No me toque! Me repugna. Me da asco. Renuncia a José Miguel por amor. Y no voy a insuciarme con un tipo como usted. ¿Teníamos que hablar de ese contrato? En su oficina. Se va o empiezo a gritar. ¡Suéltame! 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 ¡Liza! ¡No! ¡Déjala! 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 ¿Pero qué diablos haces aquí? Siempre has de llegar donde nadie te llama. ¡Liza! Parece que desde el cielo me nombraron tu algen de la guarda. ¿Qué quieres? Aquí nada tienes que hacer. ¿Ves? Ni olor siquiera. ¡Ya no bebo! Alguien quiere hablar contigo, Laiza. José Miguel. No, su madre. Sabemos que esos muchachos estuvieron aquí. No tengo nada que decirle. Dije que terminó todo. Yo sí aprovecharé para hablar con ella. No hemos terminado, Laiza. ¡Qué pesado eres! ¡Déjala en paz! ¿Por qué no intentas lo mismo conmigo? A lo mejor te digo que sí. O uso los dos zapatos en tu cabezota. ¿Qué pasó, Laiza? Sus hermanos tienen razón. Para ellos, nosotras somos solamente dos mujeres baratas. Vendieron a ofrecerme dinero por dejarlo. ¿Y José Miguel qué dijo? No niegues que estuvo aquí. Lo sabemos. Cuéntamelo todo, anda. No vale la pena, Rita. Solo importa que tú estés dejando de beber. Si no me lo dices, voy a ir enseguida a buscar una copa. ¡Enseguida! No, 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 no. Te lo diré todo. Y rápido. Que no es conveniente dejar a la colorina con ese tipo. No te preocupes, no pasó nada, colorina. Señora Fernanda, para ti. ¿No hubo pelea entre mis hijos? No. Y quiero hablarte de ese contrato. Mañana. ¿Te parece bien a las cinco de la tarde? Preferiría en la mañana. Estoy muy apurado. Bien, a las doce. Y lleva el contrato. ¿Qué pasó con Laiza? Nada. Tú conoces... Bueno, digo, conociste esto. Hay quienes se divierten y otros lo encuentran inmoral. Criterios, querido. Criterios. ¿Y Rita? Se habrá puesto a beber. Pues ve a buscarla, porque ella me dirá qué pasó arriba, en la recámara de Laiza. ¿Piensas que yo? Sí. De ti puedo creer lo peor, Iván. Y pensar que en un tiempo fuimos amigos. Es lo único que Dios no me ha perdonado. Dios. Dios. Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Quieren hablar contigo? Esos no hablan. Amigos, esta señora me dará el dinero mañana. Palabra, pregúntenle a ella. Polorina, Laiza no te quiere ver. Por... Son mis amigos. Vienen a saludar a Iván, ¿eh? Mañana, ¿eh? Se los prometo. Mañana, mañana. Hay dos damas aquí, ¿eh? Polorina, tenme el dinero mañana. Ya lo has visto, me matarán. Ay, no creo que nadie en el mundo te eche de menos, Iván. ¡Ve, Rita! Ven, ven. ¿Quieres una copa? Te la regalo. Polorina, con tu canto de colombrina.